mucho, no se durman bien, sueñen con su copia favorita o lo que quieran, no se, y ya, 10 segundos de pura calidad, uy si calidad de cual, vean mi cabello, what the fuck, estoy yo ya me iba a ir, no le voy a marcar a tu ex, what the fuck, me voy a demacrar porque pasé por mucho hoy, y es hora de irme a dormir gracias Gerardo, bueno ya me voy, con esto cierro el live, y no se que decir, pero, pero ya me voy, mas vale que ese emolle de besos sea de la mallita, tu siempre bonita que pienses lo contrario ok, ya me voy y sigo leyendo los comentarios, no ya, ya, ya no me escriban los voy a, un poquito de perfilador en la mano, y se me quito la cera ¿qué es esto?, ¿por qué?, por, ya me iba a ir, ¿por qué pones eso?, ¿por qué?, ¿qué?, no estoy pelona, ¿quieren que esté pelona?, eh, no es cierto ay, Spiderman me está invitando a un live, no gracias, no gracias, no gracias, porque muchos se despiden, poca ganas tienen de irse no, ya me voy chicos, bye, o me rompo una ceja no, ya me voy, ya me voy ya anda con todo muteando el sebas ya, pues bye, ya, ya voy a acabar, ya tengo que, bueno, cuando se termine la encuesta, ya se va a terminar quiero ver que gana, quiero ver, si estoy pelona, o que, ¿qué estoy?, ¿cómo?, pelona, genial estoy pelona, uy, si, estoy pelona pero bueno bye chicos gracias por el corazoncito de la ceja ¿quieren que me pelonee la ceja?, ¿de qué?, me quedo sin ceja ¿cómo que quién era Sebastián?, no lo ven ahí, ahí está tu diálogo, Sebasti ese es, es un robot es mi inteligencia artificial que me protege de los haters, pero él también me tira hate, así que está interesante hola Cam... hola oiga, ya me iba ¿por qué no me dicen nada?, ¿quieren que me quede aquí? si me voy, en serio ¿en serio quieres que no duerman?, ¿sabes? voy ¿es un sí o es un no?, ¿cómo sería un no?, ya, ya voy ya me voy, ya me voy gente si me ven online en tiktok es porque estoy dormida con el teléfono, ¿me entiendes?, ya me voy ya me voy gente buenas noches a todos, los amo si no, yo me voy ¿a dónde te vas, Sebastián? ¿a dónde te vas? ¿a dónde te vas? Cami ¡Holi! ¡Holi! no, pero no te vayas, tú tienes que seguir de moda por eso yo te tengo de moderador tienes que apoyar mis ideas, ¿ok? ¿sí? ah no, no gente ya me voy porque si no este se me va a ir a dormir y pues ¿qué voy a hacer?, ¿qué voy a hacer con mi vida? And we